Tengo el privilegio un día más para poder comunicar lo que Dios quiere para que escuche. Dios siempre tiene algo para nuestra vida y lo encontramos aquí en la Biblia y quiero leerle algo que Dios es fiel a su promesa. Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta última, estos dos versículos. Jehová, Dios guardará tu salida y tu entrada. Uno sale pidiéndole al Señor, Señor, acompáñame. Y Él te acompaña, te guarda, te cuida donde quiera que usted se va. Uno sale y necesita que alguien lo proteja. Y es el Señor. Si usted confía en Él, usted puede salir confiadamente. Y sabe que tiene algo mayor, que es el Señor, que te guarda, que te cuida. Sale y vuelve. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Hasta qué? Uno cierra los ojos, ¿no? Hasta el día y después uno se va con Él. Qué lindo que uno pueda salir en esta confianza. Hay un salmo que es muy conocido. El salmo 23, versículo 4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tienes la seguridad que Dios nos da. Usted sale y sabe que el Señor está con usted. Aunque ande en valle de sombra de muerte, estamos en un mundo, no es cierto, todo peligro. No hay seguridad, pero usted camina con Dios. Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te acompaña. Si usted lo invita, si usted camina con Él, para esto usted, como creyente, tiene la Biblia, la palabra de Dios para que usted sepa la voluntad de Dios. Y lo que Dios tiene para usted, usted lo puede recibirla. Usted puede darte testimonio que Cristo vive y Él está contigo desde ahora y para siempre. Porque siempre estamos aquí abajo y estaremos con Él en la eternidad. ¿Usted cree esto? Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y que pueda caminar con Dios. Dios, y Él estará contigo. ¿Sí? Quiero hacerle una oración. Si está enfermo, Él puede sanarlo. Si está envuelto en un problema, Él puede darle la salida. ¿Sí? Usted lo puede creer, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Dios, te ruego por cada familia, por cada alma, Señor, que en esta hora está poniendo su confianza en Ti. Solamente usted puede salvar, sanar y transformar su vida. Señor, ponga paz en los hogares, en los corazones. Señor, bendísela. Te ruego, Dios, por las autoridades de este canal que te lo bendiga. Bendice a cada uno de los que trabajan, su familia. Guárdalo, Dios. Te ruego, Dios, por las autoridades. Que le dé salida, que le dé sabiduría, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracia. Amén.